El pasado 15 de marzo se celebró la gincana de actividades organizada por el grado en Humanidades de la Universidad de Alcalá. Alumnas y alumnos de instituto pudieron informarse a través de diversas pruebas lúdicas sobre las ventajas de estudiar esta carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH. La gincana la han organizado profesores y estudiantes del grado en Humanidades, habéis visto que contamos con muchos voluntarios, sobre todo voluntarias, la Facultad ha apoyado, ha colaborado en todo momento y es la primera gincana, esperamos que les interese y desde la Facultad estamos deseosos de poder poner en valor las disciplinas humanísticas y el grado en Humanidades. Hemos venido porque nos pareció una actividad tanto cultural como moderna, no sé, que reivindicaba un poco lo que nosotras estamos buscando, defender latín, griego, las culturas antiguas. Con respecto a la actividad nos hemos pasado muy bien, hemos disfrutado muchísimo. Realmente las actividades de la gincana están pensadas para que sea una oportunidad para conocer las materias que ofrece el grado de Humanidades, así que hemos intentado mostrar, asociar cada prueba a las distintas asignaturas para que los chicos que vienen a hacer esta gincana tengan la oportunidad de conocer las materias que podrían cursar en nuestro grado de Humanidades. Tenemos tareas, actividades de antropología, de manuscritos, bueno, la carta Machado, el taller de espías, bueno, se ha intentado conseguir una amplia representación de lo que son las asignaturas, pero también una oportunidad, por eso estamos aquí en este momento en Caracholo, de conocer los distintos espacios de la Facultad de Letras, el aula de informática, el laboratorio de idiomas, bueno, una oportunidad para tomar contacto con la facultad y el grado. La gincana de Humanidades es una iniciativa que surge desde la coordinación del grado en Humanidades, desde la profesora Estela Villarnea y con la idea de atraer estudiantes de bachillerato y segundo ciclo de la ESO hacia el estudio de las disciplinas humanísticas, entonces contactamos con profesores de instituto, entre ellos ha tenido una gran acogida, muchos nos han escrito felicitándonos por esta iniciativa y los alumnos parece que también están contentos y están aprendiendo y disfrutando con ella. Esperamos hacer más ediciones en próximos años y atraer más gente al estudio de las disciplinas humanísticas que son fundamentales para la sociedad actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!